Y de aquí, de aquí, de Bogotá, aquí mismo, aparecerá en segunditos en nuestra pantalla este caballero que es un ladrón. ¿Ladrón? Debo decirlo. Nos roba sonrisas y carcajadas cada vez que aparece con cada ocurrencia. Tiene un talento excepcional, no solo en el área del humor, sino también en la presentación y en la actuación. Es multitalento. Y recibimos con un bravísimo a... ¡Giego Camargo! Gracias. Gracias, no va a decir, pero todo eso que dice entranagador, no, tontos. Deja, el ladrón de la comedia. Sí, primero le insultan a uno. De entrada ya le van a dar uno poniendo a delincuente. Y luego entonces, no, si no se va a darle Sandra, tampoco. Diego. Pero feliz Día del Padre, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Lo mismo para tu papá, Sandrita, para todos los papás que están viendo esto, para Marcelo, que es papá, y que ya sabe la maldición que eso implica. Y para todos, además, los papás que son papás distintos, las mamás que son papás, los tíos y tías que son papás, abuelas y abuelos que son papás, porque papás vienen así como en todos los empaques, en todos los tamaños. Y para todos esos, feliz Día. Diego, ahora sí creo lo que dijiste la última vez, que era terrible ser papá, que era una locura ser papá, porque mi hijo de dos años, hace dos días, me pegó, Diego. ¿Cómo le pegó? Me pegó una casetada. ¿Qué hacer en ese caso? No sabía qué hacer. Bueno, hay varias teorías, varias corrientes, digamos. Yo normalmente lo que hago es tal cual de ojo para ojo, eso es como la ley del talión. Entonces, nada, sí, tome. Y otro, pues tome. Y así nos podemos quedar. Alguno de los dos va a parar primero. O alguno de los dos va a dejar de ver al otro en algún momento. Es que es terrible. Es que nadie lo prepara a uno para ser papá desde el inicio. Uno al principio pregunta a la Marcelo de cualquier papá, uno dice, la primera compra de pañales. Uno dice, yo voy a comprar pañales, ¿qué tan difícil puede ser? Llega uno y 200 variedades de pañales rojos, verdes. Además, tiene 18 libras, 22 libras. Yo no dice esto, ¿qué será el peso del niño, de la cagada? ¿De qué estamos hablando? Es muy difícil. Háblame de más cosas, de más cosas que por lo menos digan y expresen que ser papá también tiene su lado malo. ¿Qué más hay, Diego, por ahí? ¿Cómo que también tiene su lado malo? Es que tiene su lado bueno. No, mentiras, no. Obviamente ser papá es la cosa más hermosa del mundo porque es que las cosas más bonitas son las más difíciles. Al mismo tiempo, ¿no? Nada que no sea chévere y que no sea bonito es botado de hacer. Es fácil. Todo desde la misma concepción de la paternidad ya es complicado. Esa ecografía, la primera ecografía es terrible porque uno no entiende nada. Uno no, las ecografías son un poco de manchas ahí. ¿Ha visto cuando hay amigos de uno que están embarazados que le dicen mira la ecografía de mi hijo? Y uno ahí todo. Divino. Divino. Sí, pero sáquela el sobre. Y uno así, perdón. Todo es complicado. Y cuando ven la ecografía, eso es el médico todo emocionado. Y mire, está completico. Y uno ahí es como, ¿pero ese es mi hijo o es el colon? Es que no. ¿Cómo ha ido empeorando, cómo ha ido empeorando el hecho de ser papá en la medida en que tu hija, Ana, ha ido creciendo? Porque al principio, bueno, en la ecografía, después es una niña tierna, pero ella ha ido creciendo y se ha convertido, ¿qué? ¿Como una especie de monstruo inquisidor con el paso del tiempo? Sí, lo que pasa es que ya, claro, igual los niños desde chiquitos ya tienen su forma de pensar aparte y propia. Los niños son inteligentes, son casi humanos. Entonces, uno como que empieza a darse cuenta que piensan distinto, que tienen otras concepciones. Pero mi hija está en la edad en que ya uno es un estorbo, ¿sí? Tiene 13 años, va por los 14. Entonces, ya hay un punto en el que uno no quiere, ellos no quieren que uno esté en la vida de ellos y es súper complicado, pero desde antes todo, las piñatas, el crecimiento de un bebé es complicado. Las piñatas son terribles. Las piñatas, eso es una bataola de violencia. Es que no son las piñatas de nuestra época, ¿no? Esto es una cosa como si se vuelan así, todos los recreacionistas, huele a torta, termina uno volteando las mesas con los papás así para protegerse. Hola, ¿cómo estás? Yo soy el papá de Ana, que es la que está metiendo al niño en el inodoro. ¿Cómo estás? Horrible. Diego, Anita te hizo papá y eres un papá muy afortunado porque sabemos de primera mano que Anita demostró muchas habilidades y nos las vas a contar desde muy pequeñita. Eso te llena de orgullo. Existe también la parte linda y que te hincha el corazón cuando manifiestan este tipo de cosas especiales. Cuéntanos de ella, descríbenola y cómo eres tú con Anita como papá. Bueno, pues Ana es, primero es una niña muy inteligente, que es, hay algo que a mí siempre me ha impresionado y a mi esposa también, cada vez que hablamos con Ana, que hablamos con ella, es la capacidad que tiene de asumir una posición y ver el mundo. Tiene una, tiene una, sí, obviamente todos los papás del mundo decimos esto, pero uno siente que los hijos y sobre todo mi hija, pues como que siento que tiene una, una inteligencia y una concepción del mundo muy especial y muy, para mí es asombroso. Desde que ella era chiquita, yo me acuerdo que ella tenía, ella empezó a hablar muy temprano y empezó a leer muy temprano también, pero ella tenía tal vez, apenas estaba aprendiendo como a armar frases completas, tendría unos un año y medio tal vez o dos años. Yo le leía libros de Anthony Browning, que era un escritor que escribe de gorilas, hace libros de gorilas muy bonitos. Y me acuerdo que le leí un libro una vez, estábamos ahí sentados y al otro día, o a los dos días, se lo volví a leer y en algún momento me quedé atorado en una palabra, estaba tragando, salió algo, y ella me completó la palabra. Entonces yo dije, miércoles, y luego empecé a ponerle trucos a ver si se había aprendido el cuento y con una vez que lo había oído se lo aprendió completamente. Entonces para mí eso fue súper asombroso, es para que se va a meter la gata que está cazando aquí. Permiso, hombre, que le quito a este animal. Entonces fue súper asombroso ver cómo funcionaba esa mente a los seis meses de edad. Ella tenía un Elmo chiquito que le habíamos regalado, yo creo que tenía así por ahí unos cuatro o seis meses, y Esmer está viendo el show de Elmo en televisión, y yo me acuerdo que estaba así viéndolo, y yo estaba sentado atrás de ella, y abrazaba a su muñeco, y de pronto vi que abrió los ojos, y miró así al Elmo de acá, y miró al de la televisión, y como que dijo, miércoles, tengo a Elmo, ¡guau! Y eso tenía seis meses cuando yo era súper chiquita, y empezó a mostrar esas habilidades, empezó a tocar violín a los dos años, lleva 11 años tocando violín, y piano hace cinco años tal vez, entonces como que una cantidad de cosas que lo llenan a uno de mucho orgullo, verla a ella como es, ver lo que hace, ver cómo piensa, siempre se da en el tri-excel en el colegio. De hecho, una vez, hace poco, mi esposa es muy, yo creo que es una de las personas más divertidas que conozco en mi vida, a pesar de que es muy brava, y allá lo saben porque trabajan. ¡Sí, muy brava! Bueno, una vez Gustavo Petros también se ganó, la hija de Gustavo Petros se ganó, un tri-excel en el colegio, y puso así una foto diciendo, y hija se ganó, y puso abajo un comentario a mi esposa, la mía también, ¿y qué? Pues mire, conocemos a Martica porque es de la casa, es una mujer bien particular, pero es tierna, pero es muy estricta, es, y Martica, junto a Ana, tienen cosas para decirte, Diego, mira. ¡Ay, carajo! Hola, mi cielo, lo primero que queremos decirte es que gracias por ser el esposo y el padre que eres, un padre siempre amoroso, responsable, preocupado, ocupado, de nosotras siempre presente. Ahora bien, esta pandemia, este aislamiento, esta cuarentena, nos obliga también a decirte que tenemos algunas peticiones, algunas demandas para hacerte, por ejemplo. Ok. Papi, no te cruces en pijama cuando estoy en la mitad de una clase, todo el mundo te puede ver, los profesores, todo el mundo, no te cruces, por favor. Que no te cruces, por favor. Otra cosa, puedes pararte de la cama, a veces, yo sé que es tu lugar de inspiración, donde escribes, donde te iluminas, pero pues puedes usar el resto de la casa también, bajar aquí a la sala, el sofá, asomarte a la ventana, tomar el sol, que es gratis y te hace bien. Tampoco prendas la aspiradora cuando estoy en la mitad de alguna exposición. Esa es importante, la de la aspiradora. Y otra cosa, no se te olvide que las toallas son de uso privado e individual, no son comunales. No, ¿cómo así es? Cada uno usa su toalla, tú tienes tu toalla, Ana tiene su toalla, yo tengo mi toalla. Es otro tip importante. Y también puede ser un poco más generoso con los regalos y así, por las notas y eso. Que sean un poquito más generosos. Y ya para finalizar, que dejes a la gata en paz, no la atormentes, no la persigues, no la abraces, no la agobies. De esa manera y sobre todo, levántale la dieta que la tienes en los huesos. Ella ya quiere comer lo que ella quiera comer. De resto, nada. Que tengas un feliz día. Te amo mucho, papi. Hoy de regalo no vas a cocinar, bueno. ¡Ah! ¡Chao! ¡Puro vainazo! Sí, bueno, no, vea, es que eso es lo que hace la cuarentena, uno no está listo para la cuarentena, uno no, ahora ya, como hay clases virtuales, entonces uno no puede salir a ningún lado porque siempre se aparece. Y eso que no salgo ya en toalla, ya me toca salir de, como el donde tiene Ana clase, de fondo queda mi baño, entonces yo paso por ahí. Yo normalmente uno que hace su casa no sale en toalla, tranquilo. Es la casa de uno, no, ya no, ya me toca entrar a, cuando me voy a bañar tengo que entrar con dos pintas porque no sé qué clase vaya a tener, con secador por si acaso para que no parezca que saliera de la noche. No, es terrible, es terrible. ¡Ay, Diego, qué maravilla! Bueno, y otra cosa, otro regaño, que no sales del baño, que vives metido en el baño, que todo en el baño, que dejas ese baño tenaz, mejor dicho, andas por estos días que el baño se ha convertido súper importante y lo decía al principio, otro de tus talentos, la actuación. Yo quiero que mires estas imágenes para que la gente entienda de qué estoy hablando. Este trabajo conteste que tengo la idea perfecta. Pitágora del baño de Ana. Estoy mamada de cocinar, estoy mamada de lavamos platos, estoy mamada de barrer, estoy mamada de lavar ropa. ¡Uy! ¿Cómo así? ¡Rótelo! Carlito Hurtado, ¿qué hacemos? Esto es de la mano de Harold Trompetero. Diego, ¿cómo nace esta idea y de qué se trata y cómo la podemos disfrutar? Una maravilla, vea, eso es una cosa. Todos los proyectos de Harold Trompetero son divinos, son una vaina además, producto de una cabeza solo como la de él. Solo Harold Trompetero puede idear estas cosas. Un día me llamó y me dijo, mira, vamos a hacer una... No, no, localeño. Me dijo, mira, vamos a hacer una... Quiero hacer una serie y quiero que estés, ¿te interesa? Y donde diga Harold que uno tiene que estar, yo le dije, claro, señor, no es sino que mande. Y a los dos días me dijo, ya, es una peli, ya te mando el guión y empezamos a... Necesito que grabes unas escenas. Le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Y fue, es El baño, que es una película hecha desde la casa de cada uno de nosotros, cada uno con nuestros celulares, rueda sus escenas, Harold dirige a distancia y es una idea, es una historia maravillosa. Los personajes todos son disfuncionales, todos son rarísimos. El mío me divierte mucho. Siempre Harold me puede hacer como de idiota, pues, alguna cosa ver a él. Y este es un tipo que es como un hipster súper torpe, tiene treinta y tantos años, viejo ya, pues, pero vive con la mamá, aparentemente es exitoso, pero tiene un negocio ilícito que maneja desde el baño. Entonces, en la cuarentena, todo se viene abajo y él empieza a tratar de mantener. Además, es como los clientes son muchos de los otros personajes de la peli, y entonces todo se viene abajo a su vida y él trata de reorganizarla. Es muy divertida la película. Lo que yo hice, me gustó mucho hacerlo, nos divertimos además porque incluimos a la familia, a todos los actores que trabajamos en la peli, incluimos a nuestras familias. Mi esposa hizo cámara, mi suegra hacía la voz de mi mamá, que era la que gritaba desde afuera del baño, ¿qué le pasa? Está bien, salga. Entonces, ver y trabajar con la familia siempre es una cosa, normalmente uno está de viaje o llega uno siempre tarde después de los shows y como que nunca está claro como a qué se dedica o no, o sea, como que no lo ven a uno en acción. Entonces, trabajar con mi familia sí fue de las cosas más bonitas que me ha regalado Jaro el trompetero en la vida y pues es una película de Jaro, es una vaina que va a ser una locura y va a salir a cine muy pronto cuando yo creo que en el autocinema estaremos, pero muy prontico va a ser unas estrategias para que la gente vuelva a cine también, o sea que me emociona. Ay, Dieguito, pues qué maravilla, de verdad, felicitaciones, porque demuestran ustedes cada vez más los artistas que la cuarentena fue un momento de creatividad, de sacarle jugo y hacer cosas maravillosas como este tipo de películas, pues estaremos muy pendientes de Martín, de este perdedor casi cuarentón, se nota que va a ser muy divertido, gracias por tu tiempo, Dieguito, una maravilla tenerte siempre en nuestra pantalla, nos alegras la mañana y nos sacas risas como siempre. No, a ustedes muchas gracias por siempre contar conmigo, lástima que esta vez no hay cobijita, hombre, me quedé con la... Espero que me la noten ahí para la próxima. No, no, voy a decir algo y no quiero que se malinterprete, pero te la voy a mandar. Sí, sí. Háganle, Marce, papi, lo que usted mande es imposible siempre. Te vamos a mandar lo que viene a la casa. ¡Lovísimo para Diego Camargo! Gracias.